Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft, yo soy PegoPlay y hoy les voy a enseñar a descargar el pack de texturas que ustedes quieran para cualquier versión, chicos es algo muy sencillo, bueno yo en mi caso voy a usar este, pero ustedes pueden descargarlo, este no lo voy a usar, no este si, este se que no voy a usar, perdón, este, ustedes pueden descargar el que ustedes quieran, si no les gusta este o si usan otra versión, da igual chicos, ok, este veanlo, este, hasta el final, vale, el Optifan que yo voy a usar es el 1.16.3, si ustedes ocupan o ya están en otra versión más anterior o posterior, solamente pónganmelo en los comentarios chicos y yo les paso por los comentarios el enlace para que vayan y descarguen la versión que ustedes ocupen, vale, el launcher que yo ocupo es el launcher Fenix, este, pero funciona para cualquier otro launcher, ok, si ustedes son de Bedrock, pues suscríbanse, les recomiendo y esperen un poco, este, para que yo suba ese video, vale, también si son de Android, lo mismo, ok, en el enlace, perdón, en la descripción les voy a dejar un enlace para que vayan a esta página, esta página de aquí van a descargar su, su pack de texturas, vale, ok, por ejemplo, yo estoy en la 1.16.3, pero si estoy en otra, pues selecciono la que esté, pero como no estoy, voy a seleccionar esa, vale, y voy a buscar aquí una que me guste, pero realmente no me gusta, no me gusta ninguna, no me gusta ninguna, para serles honestos chicos, así que no voy a descargar una, si ustedes, este, quieren descargar una, solamente le dan en descargar, y imaginemos que yo le di en descargar a esta textura, vale, y la puse aquí, y eso es todo, esta textura es para animales, así que hace que los animales tengan, tengan otra forma, vale, bueno, una vez hecho eso, procedemos a instalar el Optifine, vale, lo descargan y lo instalan, solamente le dan doble clic, y le dan en instalar, y se instala, ya lo tengo instalado, o le dan clic derecho, en caso de que les abra como archivo RAR, extraíble, archivo extraíble, solamente le dan clic derecho, disculpen, y le dan en abrir con, vale, abrir con, y de ahí le dan en, bueno, seleccionan Java, y le dan en instalar, y se instala, ok, una vez instalado, abrimos el launcher, y, este, verifiquemos que aquí diga Optifine, si no dice Optifine, está en la 1.16.3, o en la que ustedes estén, pues, seleccionamos el que tenga, el que diga Optifine, y le damos en guardar perfil, y vale, una vez hecho eso, le damos en iniciar juego, yo ya lo inicié, porque a veces me lleva un poco más de tiempo, y como no quiero hacer cortes en el video, pues, pues, lo, pues, lo hago ya para que sea todo, todo seguido, ok, abro un mundo, este mundo lo creé, especial para, para probar texturas, este, de ahí lo voy a borrar, siempre, siempre hago eso, para que no interfieran mis mundos, en caso de que se dañe o algo, pero, no, nada va, nada va a salir mal, chicos, vale, una vez estando dentro, vamos a darle en opciones, paquete de recursos, packs de recursos, esto es después de haber instalado el Optifine, chicos, vale, miren, aquí no, no tenemos nada, nada que no sea por defecto, y la carpeta está vacía, le damos en abrir carpeta, disculpen, ok, bueno, nos vamos al escritorio, o que yo aquí tengo descargados estos, este pack de texturas, entonces, le damos control C, o simplemente le damos en copiar, y después volvemos a la carpeta, perdón, a la carpeta, y le damos en control V, o opciones, y pegar, vale, una vez hecho esto, cerramos, miren, hay algo, y es que, este pack de texturas, es para la versión 1.14.4, pero ya estuve probando, y funciona en esta versión también, pero tarda un poquito más, en, en abrirse, chicos, vale, así que, miren, dice que es para una versión anterior, o sea, que no está optimizado, para esta versión, pero pues, aún así voy a, voy a hacer esto, porque, o sea, ustedes, de preferencia, instalen su versión que quieran, pero si están en 1.14.4, esta les va a funcionar de maravilla, chicos, pero igual si están en 1.16.3, funciona, solamente que es un poco más, más tardado para que se pongan, por ejemplo, ahorita va a tardar un poco para, para que se ponga, porque no está optimizado para esta versión, chicos, les repito, la única desventaja, aparte de que tarda, es que las texturas de ciertas cosas, como los bloques que salieron en las nuevas versiones, no están texturizados, por así decirlo, no vienen aquí en esta versión, pero miren, este, este realismo, este nivel de realismo, ok, miren, si ven que se ve muy pixeleado, es porque de, de la gama de, bueno, en, en estos shaders, los que yo tengo ahora mismo, son los de la gama más baja, ok, hay gamas más altas, y este que tengo es el más light, por así decirlo, el más liviano, porque, pues, para que corra bien y corra en mínimo 30 FPS, porque, miren, de hecho no he puesto el, el shader de, digo, el, el pack de texturas de los animales, por eso este se ve así, pero se ve más adorable, creo que no lo voy a poner, el concepto es el mismo, solamente abren esa carpeta y mueven ahí su, su paquete, su, su archivo Winrar, vale, una vez que lo hayan descargado, pero miren, les voy a mostrar un poco cómo, cómo se ve este, ya les digo que, miren, por ejemplo, para un tronco como esos, se ve así más o menos, la, la papa, pues, esta se ve exactamente igual, pero vamos a ver bloques, lo que es el, el oro, por ejemplo, pues, luce así, esto es oro, chicos, lo que es, miren, este, esto, este bloque, por ejemplo, salió en la 1.16 y no en la 1.14, así que no está texturizado, pueden ver que, que se ve como en el Minecraft normal, vale, este es el carbón, el carbón, pues, se ve así, no sé qué otro material, el hierro, los diamantes, también son algo que, miren, no sé ni siquiera dónde están los diamantes, vale, no, no soy, no, no acostumbro mucho usar el creativo, así que, no, no tengo tanta idea, aquí es, este, diamantes, miren, esta es la mena de diamantes, creo que ya usé hierro, bueno, y así se ven los diamantes, chicos, sí, está, bueno, a mí me gusta, pero ya les digo que se ve un poco pixeleado por eso, ahí, si encuentran ustedes este, miren, los zombies se ven normales porque no he instalado el pack de texturas para mobs, vale, de verdad que para, a mí me gusta mucho, se ve muy real, los shaders que ocupo son los de, los de Karmaland, si ustedes tienen otros shaders, pues, perfecto, les voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para que vayan a un vídeo que yo, que yo subí, donde les enseño a, a instalar shaders, que es exactamente lo mismo, miren, les enseño ahorita, se van aquí a opciones, gráficos, shaders y folder de shaders, ok, y donde tienen ustedes descargados sus shaders, pues, nada más lo seleccionan y los mueven aquí, por ejemplo, si yo tengo en el escritorio mis shaders, por ejemplo, supongamos que, bueno, supongamos que esto es un shader, nada más le doy en copiar, no lo, no lo hago porque no es un shader, no es un paquete de, de texturas, bueno, de shader, pero es un paquete de texturas y aquí le vamos a dar en, en pegar, chicos, o sea, es muy sencillo, es lo mismo, eh, pero ya, pero tienen que tener instalado también el Optifine, chicos, ok, pues, eso es todo lo que les quería enseñar en este vídeo, miren, voy a dormir un poco, la cama también se ve un poco diferente, me gusta cómo se ve el cielo, este, eh, miren, el amanecer, todo se ve hermoso, lo que más me gusta de esto son las plantas, las hierbas se ven casi, casi tridimensionales, cuando este, este paquete de texturas está en la versión de gama alta, todo se ve más, por ejemplo, aquí se ve más 3D, también las plantas, los hongos y todo eso, vale, chicos, y pues ya solamente como, como prueba voy a poner, eh, voy a ver si puedo, a ver, es aquí, perdón, aquí, voy a ver si puedo poner este pack de texturas, la verdad es que no sé si pueda, porque es un poco más pesado, de hecho, si no me deja, si tarda mucho, es porque de verdad que no, no pude, lo que pasa es que les digo que este está diseñado para la versión 1.14.4 y estamos en la 1.16.3, todavía no lo optimizan para esta versión, por lo que va a correr así de mal, este, si estuviera aquí, incluso me atrevería a usar uno de gama más alta, vale, miren, de hecho ya se trabó, ok pero funciona al final, les digo, funciona, solamente que es un poco más complicado, me gusta que esto se vea un poco más HD, aquí abajo, pues no mucho, pero también, a ver, miren, esta es una oveja, miren, este, este bloque de diamante, a poco, ja, miren esto, en mi mano se ve así, pero cuando lo ponen, ya se ve totalmente diferente, es algo, algo extraño, pero miren, este borrego, se ve, bueno, esta oveja se ve, se ve genial, ok y pues eso es todo por mi parte chicos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido y nos vemos en un siguiente capítulo chicos, pues nada, sobre, vamos todos juntos gente, adiós